Desde el comienzo de la historia de la humanidad, las nuevas ideas se han inspirado en la potente combinación que forman la curiosidad y la observación. En el mundo tecnológico actual, todo lo que tocamos, utilizamos, vemos o hacemos, desde encender una cerilla hasta navegar, ir en tren, mandar correos electrónicos, volar, comprar, secar, atar, hilar, triturar, conducir, atornillar, tocar, escalar, rimar, escribir a máquina, limpiar, cortar, taladrar, telefonear, descansar, hablar, caminar, escribir o ver este documental. Es posible porque alguien en algún momento experimentó y transformó lo que era solo una idea en un instrumento útil y potente. Estas innovaciones e invenciones pronto dejarán de ser tan sorprendentes comparadas con lo que los exploradores pasados y presentes han descubierto y están revelando al escudriñar y sondear las profundidades del universo más poderoso, minúsculo y extraño imaginable, el universo cuántico. Un ámbito paradójico de un potencial ilimitado, donde fenómenos fascinantes están siendo aprovechados y desarrollados en unas nuevas tecnologías que pueden cambiar el mundo. Viaja con nosotros a este extraño y cada vez más sofisticado mundo, con los domadores de la física cuántica. Revolución cuántica